Director del General de Agricultura, Dr. Edwin Miranda Luis, junto a los productores beneficiarios del proyecto Camu Camu, participaron de una pasantía a la ciudad de Iquitos. El señor gobernador es muy comprometido con el sector agrario, es un gobernador agrarista, el cual le ha dado directivas precisas para ayudar al sector, ayudar a los agricultores, ayudar a las asociaciones y directamente ayudar a los productores camufameros de la región de Ucayali. Estas directivas las estamos cumpliendo muy fielmente, basado en ese contexto es lo que estamos ahora acá, cerca de 23 agricultores de las 11 asociaciones de diferentes zonas y sectores productores de camufameros de la región de Ucayali, recibiendo cursos de capacitación basado en esta pasantía, en este lugar exitoso a nivel de agroindustria y transformación. No confundamos que los lugares exitosos a nivel de producción lo tenemos nosotros allá en Ucayali. Miranda Ruiz manifestó que Ucayali está más avanzado en cuanto al manejo agronómico del cultivo de Camu Camu. Ya tenemos tecnologías validadas, tenemos tecnologías de cosecha, post cosecha y de transformación. La única parte débil y que nosotros tenemos que mejorar es una planta agroindustrial, el cual nos permite a nosotros transformar la materia prima, en este caso la pulpa de Camu Camu, y darle sus diferentes derivados, el cual va a permitir que el agricultor incremente sus costos de ingreso para que él pueda determinar en una utilidad neta, en mejor cantidad y calidad de vida, que al mismo tiempo conllevaría a los agricultores cuando adoptarían toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la transformación y la comercialización del proyecto. Dijo además que los conocimientos adquiridos por los productores en el tema de la transformación del Camu Camu, con valor agregado, permitirá obtener mejores ganancias por sus actividades productivas. En este caso estamos en la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad de Acá y Inquitos, donde nosotros estamos demostrándoles a los productores camu cameros, especialmente a los asociados, que el producto de Camu Camu tiene derivados, el producto de Camu Camu tiene bondades que nosotros podemos aprovechar para incrementar el precio del costo, tanto de la fruta y de la pulpa. Hoy día hemos preparado helados o yogur a base de insumos también de Camu Camu, que le da un sabor, un aroma muy agradable y bastante apetecible, en este caso para los degustadores que son los niños. Gobierno Regional de Ucayali, Dirección Regional de Agricultura, un nuevo rostro para el campo.